Amigos, estamos de regreso. Gracias por continuar con nosotros. Y en esta mañana queremos darle la bienvenida a representantes de Blue Energy, quienes nos vienen a traer unas excelentes noticias. Se encuentra con nosotros en esta mañana, Scarlett Allen, quien es Miss Nicaragua 2010. Bienvenida. Por primera vez por acá. Un placer que estés con nosotros. Tenemos también a Ana Cecilia Melford, quien es directora de Blue Energy en Francia. Bienvenida también. Y tenemos a Guillermo Craig, quien es precisamente director de Blue Energy en Nicaragua. Bueno, se preguntarán, ¿tanta belleza con energía, intelecto? ¿De qué vamos a hablar hoy? Ya se lo vamos a comentar a ustedes. Y es que vamos a darles a conocer sobre la segunda gala de captación de fondos que se realizará el día de mañana precisamente en San Francisco para que los fondos que se han recaudado se destinen hacia Nicaragua y los diversos proyectos que tiene Blue Energy dentro de nuestro país. Es por esto que vamos a conocer en primera instancia un poco más sobre Blue Energy. Ya habíamos tenido la oportunidad de tenerlo dentro del programa, pero conociendo un poco más sobre sus proyectos de energía renovable. Pero en esta ocasión vamos a conocer no únicamente cómo ellos se preocupan por llevar energía a esas comunidades que quizás nunca antes habían visto la luz, sino también cómo a mano a esto se encuentra el interés de este organismo no gubernamental de brindar calidad de vida a personas que precisamente vivían en situaciones deplorables. Con los camos así de parte de Guillermo Craig, quien es director de Blue Energy en Nicaragua, un poco más acerca del gran interés que existe no únicamente por llevar energía o por ser un proveedor de energía para estas comunidades, sino cómo ustedes se inmergen para conocer y darles mejor calidad a estas personas. Bienvenido una vez más. Sí, gracias. Bueno, Blue Energy trabaja sobre todo en el desarrollo humano, digamos en la calidad de vida de la gente. Tenemos la energía como una necesidad para mejorar la calidad de vida. Con energía se puede mejorar la salud, la educación, la comunicación, las actividades económicas. Entonces es como una base principal para el mejoramiento de la calidad de vida. Pero también trabajamos en agua y saneamiento y con comunicaciones. O sea, son los servicios básicos que pensamos son los requerimientos para usar el nivel de vida en comunidades aisladas. Igualmente nos enfocamos mucho en la capacidad, capacitación de técnicos en estos temas para que la capacidad de gestionar esas tecnologías se instala, o sea, se crece en la región misma. Entonces capacitamos a gente en las comunidades como operadores de los sistemas, pero también a técnicos en Bluefields. Nuestro socio principal es Inatec en ese ámbito. Entonces trabajamos con el centro desarrollando programas educativas también para reenforzar, digamos, la capacidad técnica en la región, pero a través de Inatec también a nivel del país. Excelente. Te tengo dentro de mis anotaciones, les agradezco, verdad, por la información que siempre nos facilitan. Que ustedes han facilitado el acceso a servicios básicos, no únicamente a energía, verdad, a 15 comunidades indígenas y afrodescendientes de la región autónoma del Atlántico Sur y que su misión principal es mejorar la calidad de vida. Han influido en los últimos 6 años en la vida de más de 3.000 personas de manera directa e indirecta a muchísimos más. Coméntenos un poco, verdad, las diversas actividades que ustedes realizan. Tengo aquí captación de técnico en fabricación, instalación y mantenimiento de sistemas. Todo esto, ¿cómo ustedes lo realizan? Coméntenos un poco. Entonces, tenemos un equipo en Bluefields principal, que es mitad voluntarios internacionales y mitad nacionales. Hacemos cursos de fabricación, instalación, mantenimiento de sistemas de energía renovable. Realizamos la construcción de filtros de agua también en los mismos talleres en Inatec. Hacemos un trabajo de seguimiento social con las comunidades para identificar con ellos, digamos, las prioridades de desarrollo que ellos mismos tienen en su comunidad para hacer una estrategia de intervención, digamos. También pasamos mucho tiempo haciendo coordinación con las otras instituciones, con los ministerios, con los otros ONG en la región para que los esfuerzos están alineados. Hay bastantes esfuerzos también, digamos, a nivel de la región de Bluefields en sensibilización a los temas ambientales, al cambio climático, a la necesidad de cambiarle el matriz energético a nivel nacional también. Hay un gran esfuerzo también que se está llevando en Managua también con otros socios a través del país, trabajando en energía renovable con la Asociación Renovables, que está promoviendo la energía renovable a través de todo el país y como un mejoramiento, digamos, de las condiciones en Nicaragua para la promoción de tecnología y el desarrollo comunitario. Excelente. Entiendo que ustedes son parte de Renovables como asociación. Sí, somos uno de los miembros fundadores. Excelente. Una gran iniciativa. Pero muchos de ustedes se preguntarán, bueno, la captación de fondos es importante. Ustedes son un organismo no gubernamental que precisamente, pues, tienen que a nivel internacional buscar los fondos para ejecutar todos estos proyectos dentro de nuestro país. Aquí es donde viene muy importante el trabajo, ¿verdad?, de Ana Cecilia Milford, quien nos acompaña esta mañana, y es directora de Blue Energy en Francia. Y se preguntarán, bueno, ¿qué tiene que ver Francia con Nicaragua? La misma pregunta me la hice yo. Me encanta saber de que existen personas que se encuentran alrededor del mundo peleando por este país, cosa que muchos de los nicaragüenses no hacemos. En este caso, Ana Cecilia, quisiera que nos comentaras un poco acerca de cómo es la captación de fondos. Me comentaba fuera del aire que estos fondos provienen principalmente, bueno, Francia, Estados Unidos, y, bueno, todos los que deseen colaborar. Coméntanos un poco sobre cómo es el trabajo de captación de fondos, de dónde provienen los fondos, y tu trabajo específicamente. Entonces, tenemos, Blue Energy es una organización internacional. Tenemos dos sedes afuera de Nicaragua, una en Estados Unidos, en San Francisco, y otra en París, en Francia. A través de la oficina en París, nos permite lograr recaudar fondos de Europa, también de Inglaterra o de la Unión Europea. Y también de IVOS, que es una organización que es de Holanda. Pero tener sedes en estos dos países también permite promocionar el país, promocionar Nicaragua, promocionar la belleza de este país, la riqueza de la diversidad cultural, y animar a gente a financiar el mantenimiento de la riqueza cultural y de la riqueza del medio ambiente. Recaudar fondos, colectar fondos, no es una cosa muy fácil. Pero gracias a la generosidad de particulares, de gente que nos apoyan, que nos apoyan en Francia, pero también en San Francisco, pues logramos financiar esta organización. Entonces, en San Francisco, ahora, el gala de captación de fondos, es el segundo gala de captación de fondos que estamos organizando, y queremos que llegue a un nuevo nivel captando más fondos, y también teniendo apoyo importante, bueno, de Miss Nicaragua, por supuesto, pero también tendremos un premio Nobel de la Paz en 2007, y también el fundador de Kiva, Matt Flannery. ¿Cómo funciona esto? Porque entiendo que aquí que ustedes hacen, bueno, desde subasta para almuerzos con personalidades importantes, ¿fuega en esto un papel interesante en Miss Nicaragua? ¿Cómo van a realizar, cuando tienen en este caso, personalidades como el premio Nobel de la Paz 2007, que también viene a ser un delegado, ¿no?, enviado especial de la administración de Obama para asuntos energéticos en las Américas. O sea, tiene gente sumamente importante, ¿no? ¿Cómo realizan esto, estas subastas con almuerzos, con esta personalidad? Son parte de cómo ustedes funcionan. Qué bonito, ¿no?, una experiencia bonita. Bueno, es que Blue Energy es mucha energía y mucha motivación para ayudar a la Costa Caribe y Nicaragua en el desarrollo de las energías renovables, y, por supuesto, bueno, mejora la calidad de vida de la gente ahí. Y con esta energía, bueno, logramos convencer a gente importante de apoyarnos. Y nuestro trabajo fue destacado por distintos premios. Por ejemplo, en el 2007 también tuvimos un premio de la cadena de televisión CNN, en el programa que se llama R.O.S. CNN. También en Francia tuvimos premios del gobierno por el trabajo que estamos realizando. Y entonces estos premios y la manera en la cual hacemos nuestro trabajo hace que la gente quiera apoyarnos. Excelente. Bueno, tenemos por acá, ¿verdad?, a Scarlett Allen, que es mi Nicaragua 2010, y que en esta ocasión, bueno, ella como voluntaria, cabe destacar, ¿verdad?, propuso ser la embajadora de la belleza dentro de este evento. Bienvenida. Comentanos un poco acerca de tu participación. Algo que me encanta es que precisamente, dentro de las anotaciones tengo, de que ustedes surgieron en Nicaragua, en Bluefield, que es precisamente tu ciudad natal. Bueno, es un placer para mí estar aquí y me siento sumamente orgullosa de estar apoyando a esta organización, ya que yo soy originaria de Bluefields y el tema se trata de dos cosas muy importantes, la energía y dar esperanza a nuestra gente de la comunidad. Y no solo a Bluefields, sino a todas las comunidades indígenas de ahí. Primeramente, la comunidad de Monkey Point no sabía que era una energía y gracias a esta organización, ellos dieron esa esperanza y todavía están dando esperanza a toda la gente que se encuentra en la Costa Caribe para capacitarlos más sobre la energía, que es algo muy importante, como dijeron antes, que es algo para la salud, para el desarrollo en total. Así que el trabajo que yo voy a estar haciendo es dar mi imagen como una afro-caribeña, como una ciudadana de Bluefields, para recaudar más fondos, transmitir mi voz y usar mi imagen, siendo yo de la Costa Caribe, diciéndoles a la gente que se van a encontrar en San Francisco, que sí necesitamos apoyo, que esta organización sí necesita los fondos para seguir haciendo ese maravilloso trabajo que están haciendo hasta ahora. Vos sos una voz latente, ¿no?, acerca del cambio que ellos han llevado a muchas de las comunidades. ¿Cuál ha sido el cambio más fundamental que vos has visto en estas personas? ¿Cuáles crees que son las oportunidades más grandes que ellos les brindan para las personas que se encuentran ahorita, pero también para las futuras generaciones que ahora van a poder crecer con energía? Sinceramente, la tecnología ha ido avanzando, pero más en cosas que necesitan energía. La gente ahora sabe cómo preparar a los niños por la noche. Tienen la luz, tienen agua potable. Sinceramente, yo no sabía mucho de la organización, y yo soy de Bluefields, y no conocía mucho de todo el trabajo que han hecho ellos por mí, pero ellos fueron, se enfocaron en mí, que ellos quieren mi apoyo, estar ahí, por eso yo decidí todo el apoyo y el avance que han tenido es para un mayor desarrollo. Los niños ya pueden ir a la escuela con los uniformes bien planchados, la gente sí puede trabajar, y eso es lo que más me llama la atención, que nuestro futuro, la generación, después de la de nosotras, va a tener una energía, va a tener algo con quien sostenerse para un mayor futuro. Excelente. Bueno, muchísimas gracias. No nos podemos ir sin antes agradecer también a los nicaragüenses que han colaborado, o a las empresas nicaragüenses que han colaborado con esta causa. Guillermo, quisiera que nos comentaras un poco acerca de esto, y agradecerles públicamente quienes han colaborado con este gran desarrollo. Sí, aquí tenemos varios que nos han apoyado desde Nicaragua para tener cosas para la subasta en San Francisco, como el Holiday Inn, Morgan's Rock, y Oro Travel de Granada, son los mayores contribuyentes, y estos fondos que vamos a recaudar van a venir en complementación de proyectos actualmente que estamos ejecutando con fondos de IVOS en desarrollo de tres comunidades de la costa, y también de un proyecto con el Fondo Común que está apoyando al fortalecimiento de esa asociación renovables con nuestros socios Adder BL y con Asofinex aquí en Managua. Excelente. Bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado. Guillermo Craig, director de Blue Energy en Nicaragua. Anastasia Milford, quien es precisamente directora de Blue Energy en Francia. Charlotte Island, en Nicaragua 2010. Muchísimas gracias. Creo que hacen un trabajo maravilloso. Éxito. Ana Cecilia, mañana tenés definitivamente... Ambas tienen un trabajo muy duro mañana. Les deseamos éxito. Y bueno, todo esto será en prueba a muchos nicaragüenses que lo necesitan. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Y bueno, un saludo para todos los amigos de Blue Energy que se encuentran por acá con nosotros también. Pasamos con Shirley, que nos tiene más...